Y el Ministro de Energía, Juan José Aranguren, confirmó el aumento en la tarifa de la electricidad. Se va a hacer en dos tramos, uno en febrero, el otro en marzo. Los aumentos van del 60 al 148%. Y va a regir para los usuarios domiciliarios y también los comercios. Los funcionarios del área de energía aseguran que el 83% de los usuarios va a pagar un poco menos de 183 pesos de aumento por mes. La tarifa social también sube, se eleva a 92 pesos. Los 80 pesos que aumenta el R1 es un 61%. Los 183 pesos que aumenta el R12 es un 77% y así sucesivamente. Con un gradualismo que aquellos que tienen un mayor consumo tienen un mayor aumento. Los nuevos valores para la capital federal y el Gran Buenos Aires rigen desde este miércoles primero de febrero y se aplicarán según el nivel de consumo y en dos tramos. Así, para los hogares de la tarifa R1, que pagaron en enero 131 pesos, abonarán en febrero 153 y en marzo 211 pesos. En el caso de los usuarios R2, que en enero abonaron 237 pesos, en febrero lo harán pero con 303 pesos en su factura y en marzo 420. Y quienes están encuadrados en la franja de consumo de entre 300 y 600 kilowatts hora por mes, que en enero pagaron 618 pesos, en febrero abonarán 942 y en marzo 1175. Aquel que ahorra entre un 10 y un 20% respecto al mismo consumo que tenía en el mismo mes del año 2015, va a tener la posibilidad de tener un descuento del 50% del aumento. Y aquel que pueda ahorrar, obviamente que esto es cuestión de aquellos que pueden, normalmente esto ocurre en los consumos más altos, no en los consumos más bajos, pero depende de cada caso particular, aquel que pueda ahorrar más de un 20% con respecto a lo que había consumido en el mismo mes del año 2015, no va a tener aumento. Se mantiene el esquema de tarifa social para los sectores más vulnerables y los electrodependientes. El número de usuarios que la recibe aumentó de 2 millones y medio en marzo de 2016 a 4 millones 100 mil hogares en febrero. Una medida de la evolución económica del país, de la mejor situación económica que los argentinos podamos llegar a vivir es que tengamos menos gente necesitada de tarifa social y este es nuestro objetivo, o sea, vamos a ser exitosos como sociedad, no necesariamente como gobierno, cuando tengamos que tener menos dependencia de ofrecer una tarifa social a nuestros conciudadanos. Tras indicar que el objetivo es normalizar la prestación eléctrica para que en 4 o 5 años el servicio ya no sea una molestia y destacar que habrá penalidades para las empresas prestatarias que no cumplan las concesiones, el ministro de Energía confirmó que se aplicará otro aumento tarifario antes de fin de año. Nosotros acá estamos sancionando el precio correspondiente al periodo que va de febrero hasta octubre de este año, lo que ocurra después de octubre y por eso no podemos anunciarlo más allá de lo que es la variación del valor agregado de distribución, lo veremos en esa oportunidad. Consultado sobre el impacto inflacionario, Aranguren indicó que está contemplado en las previsiones económicas. En el análisis que hacemos nosotros en el gobierno, no solamente el Ministerio de Energía y Minería, estas modificaciones, este recupero o esta reducción de los subsidios en el sector eléctrico están dentro de las pautas que hemos fijado para este año para tener la inflación dentro de los rangos del 12 al 17%. Y obviamente con un tema tan importante como el aumento en la tarifa eléctrica se generan repercusiones. Aquí compartimos un resumen y algunas de ellas. El impacto del aumento que va del 60 al 148% recae mucho más en los sectores de menores recursos. No sólo por el peso relativo sobre su nivel de ingresos, sino también por el traslado a los precios, especialmente en los alimentos, destino principal de los gastos de estos hogares. El aumento del tarifazo del año pasado fue muy significativo, sobre todo en el sector PYME, dentro de las problemáticas en lo que tiene que ver con la producción PYME. Uno de los ejes principales estaba justamente concentrado en el aumento de las tarifas. Habrá que ver, uno no puede inferir ahora un número concreto, pero probablemente esto impacte en lo que tiene que ver con la producción industrial PYME. Y con ello, lamentablemente, a ver, darle continuidad a un derrotero en lo que tiene que ver con la producción industrial que en el transcurso del año pasado fue complicado. La caída de la producción industrial ha sido muy significativa, con despidos acompañando justamente esa situación. Y este tarifazo podría llegar a motivar justamente que ese proceso continúe lamentablemente de manera negativa. Según algunas asociaciones de consumidores, atendiendo a estándares internacionales, cuando un hogar debe gastar más del 10% de sus ingresos totales, descontado los gastos fijos que pueden asimilarse a los gastos de alimentos, el hogar sufre de pobreza energética. Esto genera una disminución de la capacidad adquisitiva de la gente. O sea, aquellos sectores medios seguirán cada vez más restringiéndose y acomodando sus consumos. La restricción de consumo ya es clara, 5, 6, 7, 10%. Y los sectores más bajos están entrando en lo que se llama, en la doctrina, en el análisis teórico, se llama pobreza energética, que podríamos decirlo gráficamente como elegir entre pagar las facturas de los servicios públicos o comer. Tenemos un sector fuerte de la población que por los altos aumentos, por el alto costo de los servicios públicos, va a empezar a tomar estas decisiones, va a tener que tomar estas decisiones. En el marco de la firma por el convenio histórico para reactivar vaca muerta en la provincia de Neuquén, el presidente Mauricio Macri se refirió a la suba de las tarifas de energía. Agradeció la comprensión y la tolerancia a todos los ciudadanos, especialmente para Capital y el conurbano bonaerense, dijo que era una medida no simpática, pero la única para seguir creciendo y tener energía propia. Y en estos días también, bueno, exactamente hoy, Juanjo tuvo que volver a anunciar algo que no es simpático. Claramente a nadie le gusta tener que decir que hay que aumentar las tarifas. Pero esto ya lo hemos planteado, lo hemos discutido, hemos hecho audiencias públicas. Por primera vez en 12 años hemos tenido un RTI para discutir a fondo todo el sector de cómo mejorar, de cómo comprometernos a invertir, cómo mejorar la calidad, cómo disminuir los cortes. Y en este programa hace falta ir recomponiendo lo que vale esto que ustedes producen, que es la energía. Porque si no, pasa lo que nos pasó. Nos quedamos sin energía y encima la malgastamos. Entonces yo quiero una vez más agradecerle a todos los argentinos por la comprensión, por la tolerancia, por el entendimiento, que este es el camino para tener energía y poder crecer. Este es el camino de decirnos la verdad y crear bases para el futuro. Y que este aumento ya nos va a ir acercando recién al 47% de lo que vale producir la energía. Esto que hacen ustedes desde los campos hasta llegar a la ciudad. Bueno, con estas tarifas ya llegamos al 47%, arrancamos que prácticamente era nada. Y es un camino, es un camino gradual, de un paso todos los días.